¿Se puede prevenir con la alimentación? Esta es una pregunta súper frecuente. Nosotros visitamos pacientes que tienen cáncer de hígado, que le acaban de diagnosticar un cáncer de hígado y podría decir que casi en el 100% de los casos nos preguntan si hay algún alimento que podamos utilizar. La respuesta es que no. Nuestra recomendación habitual es seguir con su dieta habitual. Si el paciente, por ejemplo, es diabético, obviamente no podrá comer productos que estén relacionados con esto. Pero lo que más recalcamos y que a veces hacemos un poquito feliz en esta noticia tan difícil, es que pueden tomar café y que si no son diabéticos pueden comer chocolate. Hay un mito con el café y con el chocolate. El café ya está demostrado que previene el cáncer de hígado, o sea que no es momento de dejarlo y el chocolate no lo afecta. Entonces creo que esto es un punto importante a tener en cuenta. Monserrat nos pregunta sobre la alcachofa. Esto también está muy extendido a productos como la alcachofa y después hay algunos frutos del Caribe que nos preguntan. La verdad que no hay ningún dato que nos refuerce que ningún alimento ni ningún comprimido puede prevenir el cáncer de hígado. Pero sí me gustaría puntualizar que todos los productos que no sean productos, un fruto directamente, están dentro, tienen comprimidos, tóxicos, y esto sí puede ser tóxico para el hígado. Si uno tiene un hígado enfermo no funciona igual que un hígado sano y por lo tanto desde aquí no recomendamos ninguna medida preventiva con alternativas que no estén probadas en pacientes que tengan una enfermedad hepática porque puedo tener una enfermedad hepática y nunca desarrollar el cáncer o puedo tener un hígado que creo que es sano pero por algún motivo que a día de hoy la medicina todavía no puede conocer y desarrollar un tumor. Por lo tanto en este sentido no hay nada. Gracias. 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 Gracias.